aquí el flaco y pues le consigue unos cangrejos al tío para que el angustia el tío aquí tengo las amejas del tío su pelotito unos camarones que uno no los he hecho pero otro lo voy a hacer y aquí vales mantequilla con ajo y ese es lo que le da el picante vales que se va a acabar esa madre no no sin plato como sin plato flaco ese mario se come sin plato no me gusta flaco así no no así es el tiradero aquí en la mesa en blanco sin plato pues puse papel y sucia la mesa se enoja la señora flaco no quiere comese con elote que quiere sin plato vamos sin plato no estoy acostumbrado a comer plato sin plato así tío oye este es cangrejo el cangrejo de mar o es de río el cangrejo hay cangrejo de río y hay cangrejo de mar está más sabroso el del río está más sabroso el cangrejo también los mares con el camarón también más bueno el de mar y el de río los camarones si son de río de río déjalo déjalo pruebo yo te digo ahorita mmm si hoy se va a remontar los camarones flacos porque el tema que tiene 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 la casa toda flaco la cáscara no pues si lo lave bien si lavarla eso se lava bien flaco porque tiene mucho 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 en los mares siempre se lavar bien lavar con agua con agua calientita con agua caliente se lavar los marescos tío amigo mi abuelita que usted no usaba bañarse que no estaba más morro que le digo eso mi abuelita que no usaba bañarse que no usaba bañarse me hacía tu flaco no así si le quedo yo me acuerdo flaco que que no me quería bañar porque me quería bañar me quería bañarme a las 6 de la mañana flaco tu abuelita y tiene que bañarme ay a tu pinche trellazo de la mañana se entra bien ahí se bañaba o no si me bañaba pero tarde y él se atarró un poquito a ver como las nueve pero todos los días no todos los días no esperate quería que me bañara a las 6 de la mañana flaco en el arroyo y luego si no me bañaba a las 6 de la mañana en el arroyo no me daba de almorzar tenía que bañarme de fuerza a las 6 de la mañana y con agua bien fría flaco no hombre está bien helada el agua no había agua calientita no pues del arroyo sale vaporcito del agua del arroyo pero está fría sale un poquito vaporcito cuando en la mañana que ya está el tiempo está helado se ve como que sale vaporcito del agua del arroyo pero está bien feo cuando te bañas luego acabarte de levantar temprano pues hombre bañate temprano para que estés así todo el día y me quería que bañara a las 6 de la mañana si no no me va a la noche no me va a almuerzo en la mañana pero yo veo que no pero hasta ahorita también yo lo veo que ni se baña también no si me baño flaco no a ver si me baño que no es que uno de los barcos se le lleva toda la febra pues si se baña la febra y luego varta como son sin que bañarse antes no se baño uy flaco le pusiste también este mira la verdurita y la despues de papa vale pura mordido que flaco no ni se corta con la... no no, hay limón tío mire salsa de la que le gusta a la magui no me gusta esta esta mas picosa mmmm flaco como con esas papas como las cocinas en un video en internet esta muy buena papita esta muy buena flaco para las papas mmmm esta muy buena tío y usted cuantas veces se ha peleado usted en la calle pues? ultimamente o antes no pues asi en su vida pues ah pues otras veces flaco hasta que me he peleado yo vale otras veces me he peleado no 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 me gusta y eres flaco uno en la vida flaco yo si me he peleado varias veces mira flaco en la vida de un flaco uno no debe buscar problemas en la vida flaco no metes uno con nadie ya cuando se meten contigo entonces hay que sacar las uñas como los gatos no hay que dejarse ah pues se pelea usted o no no me he peleado muchas veces oye flaco es que era flaco una vez si me golpearon en cuantos? uno o dos? eran cuatro cuatro me golpearon flaco fíjate y eran cuatro contra mi soleto la cosa es que el bala se me echó bronca entonces hay muchas ramas muchas ramas pues en el camino y había cuatro escondidos flaco amigos de el ¿y por qué no madrearon? por carlores me echaron un bloque es que andamos andamos echando cerveza pues nadie madreara ir por nada quería que dispararan más cerveza y uno ya no traía más dinero yo vale ya no traía dinero quería que al comprar más cerveza como comprar más cerveza y no traía dinero ya ya había acabado todo el dinero que traían los bolsos y si era su amigo o además era un conocido? era más conocido de la misma gente y de allí donde nosotros vivíamos oye flaco esta no tiene nada de carne adentro mira esta vacío mira esta no tiene carne si me lo comí creo yo hay unos más para ahí no flaco cuando comas aparta la comida estás comiendo bien todos los huestos aquí adentro de la comida apartalo para que sepas lo que ya te lo comites ya no tiene carne adentro además ahí tío tomó aparta lo que te está echando lo mismo y lo regresas ahí mismo a lo mismo pues están todos comiendo me como los huesos tuyos unos flacos aquí son los limpios uno come aparta la comida que uno se come que ya te abates por un ladito y sigues comiendo la comida nueva la que ya están en la mesa y luego de aquí sin plato y es que se come sin plato ese se me olvidó que cocina mejor tío? yo o el güero? ah pues tu flaco cocina el más rico si un güero más cocina puros huevos con jamón fíjate 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 flaco que tú eres el mejor sobrino si 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 de verdad tío o lo malo? no 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 si si cocina cocina es bien rico cocina sabrosa un flaco no y luego siempre siempre le estoy que sabes que me gusta también flaco que tu me haces las tortas en la mañana me las preparas bien sabrosa flaco eres el mejor sobrino que ha tenido tu tu flaco mas que el güero y el chuy no chuy no chuy no no estamos sobrinos chuy ni el güero tu eres el mejor sobrino flaco y porque el compro el güero este es el teléfono y a mi no me compro ni madres como? ahora esta el teléfono corriente no esta bueno yo se lo regale de cumpleaños pues si otra vez le pedí que me pasara la feira para comprar esa madre del juego no espera ahora que hay navidad te lo compro el güero flaco ahora en navidad te regalo el juego que tu quieras que te compre yo te lo voy a regalar porque mira si te lo compro no tienes que pagar el dinero para atrás y te lo regalo en la navidad ya es para ti ya no me lo pagas flaco no hombre esta re bueno los cambarones flacos que le pusiste sal con bajito esta hecha la salsa para acá esta mas buena esta tío esta langoso esa no peca esa es la musa flaco esta tarde aquí el pescueso esta salsa tu toda la pinche mañana cocinado tío cocinamos ricos la comida flaco lo único que no me gusta es que no ocupo un plato que no uso un plato no me gusta eso flaco osea cuanta cuanto me costo el cangrejo diga lo que cueste tu siempre que hagas una comida flaco nunca diga lo que cueste tu haces el favor con la gente si me cocinas a mi le cocinas a un vecino le cocinas a un amigo si le vas a regalar una comida tu no digas cuanto te costo tu nomas que sigue la persona que se siente y que coma sabroso y eso es todo no pues si me quiero ayudar con una feria tío las almejas tío son de ese es que era flaco lo malo que tu eres muy bueno pero lo malo que tu tienes flaco te haces las cosas y pues las cobras no me invitaste a comer camarones mariscos y la quieres cobrar y como esta la cosa esa y cuando yo te hago las tortitas con huevito y le pongo un chilito y le pongo quesito las tortitas que son para el lonche yo nunca tengo que me pague las tortas yo te las regale ya si tío pues estas cosas cuestan como un dolar pero espérate y luego la cosa que tu también hasta mi lonche te comes tu flaco hago 5 o 6 tortas júntate para el güero, para ti, para mi y la mía te chingas dos tortas y con balazón si